Let it go, let it go, salto ventanas tambien pales ay dios que estaba parado vamos a ver que tengo que hacer yo? ah, curar un poco a alguien le curo el poco y ya 4 ventanas o pales saltalas ya, 1, 2, 3 y 4 no, el otro hillbilly hillbilly en este mapa madre de dios a ver yo en este mapa siempre he ganado con hillbilly voy a ayudar a esta persona hola Claude, hola compañera de camiseta pero no todo el mundo es como yo ahi va no todo el mundo es para las generadoras que susto sigue contigo? si, lleva lo de que cuando rompe cuando rompe pales sigue con la motosierra ah vale, bien sabiendo la cadena que susto me ha dado estáis mirando algún generador creo que lleva manitas tambien he dejado escucharlo un segundo que susto me ha dado claro pero vamos a terminarlo eh y sigue aquí estoy buscando el generador de octava me va a dar eh te pensabas que me daba he tirado un paleo vale vamos al generador, le da un golpe y se va lo veo por ahi viene para aca otra vez no, le vuelvo a dar un golpe al final del pasillo estoy yo haciendo otro creo que viene para aca si madre mia, llevadla la lleva caliente esta que arde hace hillbilly si me voy un poco lejos que me estabas cogiendo ventaja y estas viniendo para mi no no se lo he escuchado muy cerca y de repente he dejado de escucharlo pero no vais a terminar el generador donde estabais no esta terminada ya ah era ese con todo el visto pateado otro generador me he equivocado no he tirado el paleo porque me ha asustado y aun asi tirando el paleo tambien me da me he cagado disculpa señorita puede ser que te salte manitas ahora osea que le salte manitas y déjate de escucharlo no se se me ha dejado ya por cierto ah gracias es que estaba muy tenso lejandro tenia los huevos duros lo termino aunque tenga verais bien que le diera un puñitazo a alguien porque tengo que curar hola hillbilly no es muy bueno y ademas el mapa no lo acompaña no sobrecalienta mucho la la esta eh vale yo voy a seguir haciendolo estoy haciendo generador del centro vale tiene por mi ah lo salta lo vas a saltar manitas fuah con agilidad me voy a traer el mapa madre mia donde esta? yo creo que se va a rendir eh ria jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajaja jajajajajaja Venga, eres adivino tio No he podio curarme Este eres adivino